Música Inmortal, Inmortal, Luka siempre es listo, siempre es preparado, juega siempre muy bien. Es verdad, el gol que ha marcado ha cambiado el partido, hasta ahí, hasta el gol, el partido ha sido igualado, competido, el Celta ha empujado mucho en la primera parte, presionaban bien, hemos tenido dificultad en la posición, en la segunda parte han bajado la intensidad y nosotros hemos manejado bien la salida y las transiciones han sido espectaculares. Tenemos que pensar en una transición que puede ser dulce, un poco más contundente, no pasa nada. Yo creo que los veteranos lo entienden muy bien, porque los jóvenes han mostrado, no solamente también en la temporada pasada, que merecen tener sitio. Entonces, es importante, para manejar bien el vestuario, la comprensión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes. Gracias.